Hola a todos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en una charla que le dedicamos a Florence Scovel Sheen todos los jueves. Como saben, estamos abordando el último texto que nos faltaba, que se llama El poder de la palabra hablada, y estamos en el penúltimo tema. La próxima semana estaríamos concluyendo este libro, y como pudieron ver en la portada de la charla, ella va a hablarnos el día de hoy sobre una situación que frena a muchas personas, y es la situación del miedo. Y como vieron, ella nos da unas palabras de aliento muy interesantes, que son justamente las que ustedes pudieron leer. Dice, no estás solo en la batalla, Dios te acompaña. Vamos a ver que Florence nos comenta que muchas personas, pues por ejemplo, pierden las cosas que aman, o pierden algunas situaciones que aprecian mucho, porque tienen miedo justamente de perderlas. Entonces, esta sensación de no ser poderosos, de estar a la deriva, atrae justamente lo contrario de la protección, que es el miedo. Nosotros debemos de saber que nunca estamos solos. De hecho, si nos fuera por la intervención de los maestros, de la hueste angélica, de los seres de luz, la humanidad ya hubiera terminado desde hace mucho tiempo, ¿no? La verdad es que este proyecto de la humanidad sigue en pie por la ayuda de los maestros ascendidos, de los ángeles, así que no es correcto ni sentirnos ni pensarnos solos. Entonces, vamos a trabajar lo que ella nos comenta, y pues que ustedes sepan que lo primero que tenemos que saber es que nosotros no debemos preocuparnos por nada. Cuando nosotros nos preocupamos por alguna situación, si ustedes se levantan, y lo primero que hace su mente es repasar con ansiedad qué tienen que hacer, ver qué está mal y centrarse ahí, el estar continuamente en el futuro, es un reflejo de no tener fe. La verdad es que estos cambios en nuestro interior no son cambios que sean como extravagantes o complicados, cuando rota una pequeña situación en nuestra conciencia, nosotros nos vemos transformados, y algo que debe de rotar en nuestra conciencia, que debe de cambiar, es esta idea de que nosotros siempre estamos acompañados, y de que lo que nos está pasando es aquello que nosotros necesitamos para evolucionar. Por lo tanto, nada es malo si lo que está haciendo es ayudarte a evolucionar, a seguir adelante, a ser una mejor persona, a ser un mejor ser humano. Por eso nosotros no estamos en el plano de la lucha. Eso, por supuesto que no quiere decir que tú te regocijes en lo que te duele, o en tus dificultades, o las hagas tuyas. Pero lo que tienes que hacer es verlas de frente, saber que se están presentando para tu evolución, para tu trabajo interior, y en ese mismo momento dar el paso para trascenderlo. No preocuparnos es querer estar aquí. Ese pensamiento hace que algo rote en nuestro interior. No tienes que estar aquí. Tú quieres estar aquí. Tú quieres estar en el presente. Quieres trabajar con las situaciones que se han presentado en tu vida porque sabes que de esa manera vas a seguir adelante. Eso se llama tener fe. Y nos dice Florence que teniendo fe, todo será posible. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos al poder de Dios. Tú tienes que saber que con Dios todo es posible. Y Dios no es, digamos, una persona. Es un estado de conciencia que tú y yo tenemos en nuestro interior. Y que en esta aventura de la vida estamos tratando de comprender y estamos tratando de expresar. Florence en este capítulo va a retomar la historia de Josafat. Ella nos explica que él fue una persona que tuvo que dirigir un ejército. y que cuando vio contra el ejército que se iba a presentar, guau, vio muchísimos soldados, vio un gran número de soldados, los rebasaban a ellos en número, en fuerza. Pero él recibió este mensaje que dice, no tengas miedo o te desalientes por culpa de este gran ejército. No estás solo para enfrentar esta batalla. Dios te acompaña, detente y permanece tranquilo. Sé testigo de la salvación de Dios. Y Josafat hizo eso. No se puso a luchar y hizo algo muy interesante que fue alabar a Dios. Le dijo a su ejército, vamos a alabar a Dios. Alabar a Dios, traducido para nosotros en la enseñanza, significa hacer nuestros decretos o hacer nuestras afirmaciones de verdad. Eso es alabar a Dios, es reconocer a Dios, es orar, es elevar nuestro pensamiento y nuestra voz a Dios. Y eso nos sirve a nosotros para no tener miedo frente a ese gran ejército. ¿Quién sería el gran ejército en nuestra vida cotidiana? Pues los malos pensamientos, los temores. Todas esas situaciones son esos malos pensamientos. Es ese ejército que parece muy numeroso y que parece que te va a ganar. Pero nos dicen, tú detente, permanece tranquilo y ten fe porque Dios va a salvarte. Estos enemigos, como les decía, son todas las dudas, las críticas, los rencores, el odio. Pero cualquier pensamiento inarmónico es ese ejército al cual se estaba enfrentando Josafat. Entonces Josafat dijo, hablabemos al Señor y su misericordia será eterna. Entonces nos dice Florence, tú lo que tienes que hacer es ante cualquier situación negativa, que te surge una crítica hacia alguien, que te surge un rencor hacia alguien, que tienes una duda o tienes un miedo, tú tienes que alabar al Señor. ¿Y qué sería alabar al Señor? No lo acepto. Yo soy la protección divina. No lo acepto. A mí todos me aman y yo amo a todo el mundo. No lo acepto. Yo no me divido. Yo no compito con nadie porque yo no soy dual. Yo soy uno con todos. Eso es alabar a Dios. ¿Y por qué dice que su misericordia será eterna? Porque lo que se está esperando de nosotros, encarnados en esta vida, es que seamos misericordiosos. Eso es lo que se está esperando de ti y de mí. Que tú y yo pongamos en práctica la misericordia divina. Que seamos fraternos. Que logremos perdonarnos. Que logremos ver que todos cometemos errores, pero que somos más que esos errores y que podemos trascenderlos. Entonces nos dice Florence que cuando pronunciamos nuestras afirmaciones de verdad, todos los pensamientos del enemigo son rechazados, se esfuman y se dispersan y por lo tanto todas las situaciones negativas desaparecen. Cuando Josafat se quedó completamente tranquilo frente al ejército, notó que con el simple hecho de acercarse, cuando él se iba acercando, notó que el ejército en realidad no eran personas con vida. Se dieron cuenta que sus enemigos ya estaban muertos. Después de haber hecho esa alabanza, después de haberse quedado quietos y confiar en Dios, el ejército de Josafat avanza y se da cuenta que los enemigos que estaban arriba de una colina en realidad estaban ya desencarnados. Entonces dicen que ellos se acercan y se dan cuenta que tienen muchísimas joyas, que tienen riquezas, piedras preciosas. Y entonces Josafat dice, ok, pues vamos a tomarlas. Y son tantas que no se dan abasto para llevárselas. ¿Y qué nos dice Florence con esto? Que cuando tú permites que Dios gane la batalla por ti frente a esos enemigos, cada situación desfavorable va a traerte incontables bendiciones. Por ejemplo, esto no tiene que ser complicado. Si tú en vez de levantarte en la mañana y hacerte una lista interminable de pendientes y angustiarte por eso, te pides hacer lo mejor que puedas las cosas, sin preocuparte, sin ansiedad, tú te vas a dar cuenta que las cosas fluyen. Fluyen de una manera muy mágica y ordenada. Y esas son tus incontables bendiciones. Por eso nos dice Florence, por ti Dios transformará las maldiciones y bendiciones porque el Señor, tu Dios, te ama. Entonces aquí hay una enseñanza que nosotros no debemos olvidar. Siempre nos lo dicen los maestros. Recuerden que sois amados. Recuerden que a ustedes los aman. Te aman como individuo y te aman como parte de un gran grupo que es reconocido como la humanidad. Y nuestros hermanos mayores, los maestros ascendidos, la hueste angélica que evoluciona a la par de nosotros, todos esos seres nos aman. Y bueno, imagínense cómo no vamos a ser amados si a pesar de todas las terribles equivocaciones que ha tenido la humanidad, seguimos aquí y seguimos provistos de todo lo que necesitamos. También es importante que ustedes se reconcilien con esta idea de Dios porque me pareció muy interesante una idea que compartió José Trigueriño Neto. Él decía, en realidad tú y yo no sabemos qué hicimos en vidas pasadas, no tenemos certeza de cuál fue nuestra actuación. Y es bastante prudente perdonarnos y reconciliarnos por todo lo que nosotros hayamos hecho. Es decir, vanidoso es creerte perfecto, es creer que tú no debes nada. Y lo que es cierto es que nosotros estamos aquí porque hemos tenido ciertas actuaciones. Paul Brunton, que es un gran ser de luz, un gran filósofo que estuvo encarnado. Él usaba ciertas afirmaciones muy poderosas. Ya hay una que a mí me gusta mucho y él decía, Dios siempre me está sonriendo. Y él comentaba que a pesar de que él fue una persona que renunció a todo porque él se desilusionó de todo el mundo exterior, Paul Brunton se dio cuenta que a pesar de que él había renunciado a todo, sus más profundos deseos siempre se cumplían. Y entonces él decía, Dios siempre me está sonriendo. Él no esperaba nada. Él ya era una persona con un avance interior. Pues imagínense, él estuvo con Ramana Maharshi, él estuvo en los Himalayas trabajando. Imagínense esas encarnaciones, él ya había renunciado a todo. Y siempre supo que Dios le sonreía. Y él hacía esa afirmación. Dios siempre me está sonriendo. Y tú la puedes hacer para sentirte, pues, contento, seguro, protegido, etc. Nos dice Florence que el ingenio del espíritu es maravilloso y la inteligencia infinita no tolera ninguna interferencia en sus planes y tampoco deja que tome el control de la situación. Esto tú y yo ya lo hemos escuchado muchas veces. Lo peor que tú puedes hacer es tratar de decirle al espíritu infinito cómo actuar, de qué manera se van a dar las cosas, cómo se van a solucionar tus situaciones. Eso a ti no te concierne. Tú necesitas hacer una verdadera entrega. Y una verdadera entrega de tus relaciones, de tus situaciones, significa permitir que la inteligencia infinita les dé el curso que es el adecuado para ti y para todos. Eso no significa que tú no vas a hacer nada en este mundo físico. Vas a hacer lo mejor que puedas. Vas a hacer lo que a ti te toque hacer. Vas a mantener bien tu cuerpo físico. Si tienes un empleo, lo vas a llevar correctamente. Si tienes un servicio, lo vas a hacer también correctamente. Es decir, por ejemplo, hay personas que comparten y dicen yo quisiera tener un servicio, poder dedicarme a amar a Dios. Tú conserva esa aspiración. Tú siempre conserva esa aspiración. Comunícala a través de tu oración. Comunícala a través de tus decretos. Y la inteligencia infinita va a abrir el camino. Eso le pasa a mucha gente. Cuando tú entregas y dices yo quiero servir, aquello que parece del mundo, que en algún momento parecía trabajoso de resolver, empieza a resolverse de una manera muy sencilla. Y todo empieza a cubrirse. Pero necesitas no tener miedo y confiar en la inteligencia infinita. No tener miedo por el curso que van a tomar las situaciones. Nos dice Florence, tú no necesitas pelear esta batalla. Detente. Permanece tranquilo y sé testigo de la salvación del Señor en ti. Le decían a Josafat, mañana vas a ir en contra de ese ejército otra vez, pero el Señor te va a volver a acompañar. No debes evitar enfrentarte a las situaciones. Debes caminar sin miedo. Florence hace énfasis en esto y nos dice que cuando nosotros veamos esos leones que representan nuestros miedos, no permanezcamos achicados frente a ellos, sino que los veamos de frente y de una vez por todas los enfrentemos. Si nosotros no hacemos eso, eso queda rondando en nuestra conciencia, crece y seguimos atrayendo eso en nuestra vida. Entonces, aquello con lo que tú te sientas inseguro, simplemente tómalo de frente. A ver, mente mía, ¿por qué estás pensando en esto? No necesito este pensamiento, le quito poder, yo estoy seguro y fíjate cómo estás seguro verdaderamente en tu vida. Nos dice Florence que siempre pasemos sobre la situación que nos está sustando de inmediato. Mucha gente dice, ¿y cómo hago eso? Pues primero interiormente, trata de pedir intuición. Paul Brompton maneja algo muy interesante y es que ante cualquier situación, sea la que sea, tú permanezcas en paz, en la paz del yo soy. En cualquier situación, permanece en la paz del yo soy, permanece en la paz de tu yo interior. Entonces, no importa qué tan caótico esté siendo el exterior, tú no pierdas tu paz. Nos dice Florence, por eso mucha gente pierde cosas que ama o aprecia, porque todo el tiempo tiene miedo de perderlas. ¿Qué sería ver de frente a una situación que te está asustando? Por ejemplo, una persona que siente miedo por perder a alguien que ama, a su pareja, por ejemplo, que nosotros eso lo traducimos como celos. Esa persona lo que tiene que hacer es ver de frente a la situación y decir, yo soy libre de la esclavitud y el temor que generan los celos. Lo que es mío será mío y lo que no puede irse. Eso es ver de frente a la situación. Si alguien está en mi camino y le corresponde estar conmigo, estará conmigo. Y si no, él o ella es libre. Entonces, eso es ver la situación de frente, ¿no? La situación de frente en la provisión es decir, no, a ver, yo no acepto esto. ¿De dónde han venido estas ideas de carencia? Yo soy capaz, yo puedo generar, me he sostenido toda mi vida, Dios me ha sostenido. Así que esto no es real. Yo voy a tener todo lo que necesito y te pones a buscar el empleo o a ver qué te gustaría hacer, etc. Nos dice Florence, para que tú conserves las cosas que amas o aprecias, entiende que están protegidas por la divinidad y por eso tú no puedes perderlas, no puede pasarles nada. El amor está protegido por la divinidad, la provisión económica también. Todo aquello que tú amas, tú lo puedes poner bajo la protección de Dios. Eso no significa que no tome el curso adecuado en la vida. Esto lo digo sobre todo por si en alguna ocasión se termina alguna relación tuya, etc. Eso no significa que tú no tengas amor o que tú estés desprotegido. El punto es que sí hay gente que atrae esas situaciones a su vida por los pensamientos. Florence comenta cómo una mujer quería mucho un hombre, pero ella continuamente le daba rienda suelta a su pensamiento sobre que este hombre se iba con otra mujer. Y un día ella decidió ir al teatro y tenía mucho temor de esta idea y efectivamente los encontró en el teatro. Y Florence le dijo, mira, lo único que pasó ahí es que tú con tu pensamiento atrajiste esa situación. Atraes eso a tu vida porque lo estás pensando y estás trabajando sobre eso. Entonces, la verdad es que en esas situaciones lo mejor sería no pensar en eso y dejar libre a las personas. También hay muchas personas que preguntan qué pasa con toda esta situación de asaltos o robos. Es lo mismo. Generalmente se dan por dos situaciones, por karma o por miedo. Cuando hubo una persona que en su vida presente o en su vida pasada, sin saberlo, le generó un daño a otras personas por medio del robo, eso se regresa y la gente dice, ¿y qué hago? Transmútalo. Si eso pasó en ti, tú no tienes que rascarle al asunto ni sentirte culpable. Es saber que si eso vino a tu vida para hacer un equilibrio, tú lo puedes transmutar y transformar. Hay personas que dicen, ¿qué pasa si le hice daño económicamente a una persona? Haz lo contrario. Si por alguna razón tú hiciste ese daño económico, ahora dedícate a dar. Dedícate a hacer lo contrario. Oye, pero es que fíjate que ahorita no tengo la provisión económica, pero sí tienes otras cosas que dar. Tu tiempo, tu atención, tu servicio. Entonces, todo eso va equilibrando situaciones que pudieran ser karmáticas en ese asunto. Y si fuera por miedo, por haberlo atraído, saca ese pensamiento de tu cabeza. No lo aceptes en tu vida. No le permitas entrar. Y verás que con el simple hecho de decir, a mí nadie me puede dañar, yo dejo de pensar en esto, eso va a desaparecer de tu vida. Por lo tanto, nos dice Florence, cualquier persona que esté resentida, que se oponga a todo, que siempre esté preocupada, lo que le sucede es que no vive en el maravilloso ahora y va a perder todas las oportunidades en el juego de la vida. Eso significa que la gente no ve su bien porque tiene un velo, porque está preocupada por el pasado y por el futuro. Pero no sé si ustedes ven esta maravilla de decir, a ver, no me tengo que pedir estar aquí. Me puedo pedir hacer ese esfuerzo, pero ¿qué pasa si lo transmuto o lo transformo un poco y digo, yo quiero estar aquí? Quiero estar aquí porque esta es la oportunidad que se me está dando ahora. Quiero estar aquí y disfrutar este momento. Ay, oye, pero fíjate que tengo una apariencia física. ¿Cómo voy a decir quiero estar aquí? Pues porque eso es lo que tu vida te está pidiendo en ese momento. Te está pidiendo a lo mejor que guardes la calma, que guardes un poco de reposo. ¿Y qué pasa si en vez de luchar, porque me pasó algo que yo no quería, lo tomo, lo veo, lo transmuto, pero me acompaño en el proceso sin regocijarme en el dolor, sin decir esto es mío, diciendo, ok, entiendo que esto es una lección para mí, le estoy observando de frente y mientras mi cuerpo me pida que esté aquí un momento, tal vez reposando, voy a estar aquí y voy a ver lo que significa eso para mí. Eso es la manera de transmutar. Nos dice Florence, ¿cuál sería el paraíso de vivir en la Tierra? Es vivir sin miedo, vivir en el ahora plenamente, no dudar en utilizar lo que tienes y saber que detrás de nosotros siempre se encuentra una esfera de abundancia atrayéndonos. Entonces, ese paraíso en la Tierra es, usted no tenga miedo de nada, no tenga miedo de que si le van a quitar o no, porque lo que a usted le pertenece por derecho de conciencia nadie se lo va a quitar, absolutamente nadie. Entonces, es importante saber que nosotros no debemos de tener miedo de utilizar nada. Hay gente que no utiliza su ropa, hay gente que no utiliza sus joyas, hay gente que no utiliza su tiempo, hay gente que no gasta el dinero cuando se le está dando para algo. Nos dice Florence, cuando usted elimine el temor, va a vivir una vida mágica, va a permanecer tranquilo y va a contemplar la salvación del Señor. Y ella contaba que el miedo es tan peligroso como la energía eléctrica fuera de control, porque si una persona le da rienda suelta a un pensamiento de temor negativo, eso lo va a traer a su vida. Entonces, cuando tú veas eso, a ver, no, cada vez que venga no lo acepto, llama a Violeta, le quito poder, el arcángel Miguel me protege, yo estoy protegida por Dios, lo que es mío por derecho de conciencia nadie me lo puede quitar, ay, que la apariencia física, no lo acepto, le quito poder, todas mis células funcionan perfectamente, gracias padre. El punto es que tú te liberes de eso, porque eso, si está descontrolado, atrae aquello que a la gente lo hace sufrir tanto, ¿no? Entonces, nos dice Florence que solo existe una forma de liberarse del miedo y es transformándolo en fe. La fe grava las ideas en el subconsciente. ¿Qué sería tener fe? Decir, a ver, no, a mí no tiene por qué pasarme nada malo, ni a mí ni a nadie. Todo está en completo orden. Y yo utilizo la llama violeta por si hubiera alguna situación que yo he generado, yo me arrepiento, yo la transmuto, yo quito este pensamiento y estoy a salvo. Pero ese trabajo se tiene que hacer todos los días consistentemente. ¿Ok? Y nos dice Florence, siempre pase rápidamente por encima de todo lo que le asuste. No le dé vueltas. No continúe dándole vueltas porque eso lo va a atraer. Nos dice Florence que la duda y el miedo son las causas de que pierdas el equilibrio y la armonía en tu vida. Ahora, es muy importante conservar siempre la armonía, el equilibrio y el ritmo, porque eso nos va a dar éxito y felicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tú, la armonía ustedes ya saben cómo se genera. Hay gente que dice, ah, sí, yo ahí encontré la paz. No, pues, ¿qué hacienda, verdad? Evidentemente, todos estamos buscando continuamente esos estados. ¿Y qué pasa con la armonía? Que las situaciones externas de pronto la rompen. Pero tú tienes que conservarla internamente y pedirte continuamente, pues, bueno, no ser tocado por las situaciones exteriores. El ritmo. Recuerden que todo en esta vida tiene un ritmo. Entonces, incluso eso te tiene que sacar de pensamientos que no te ayuden mucho, ¿no? Hay gente que dice, ya estoy desesperado. Ve a la ley del ritmo. Nada es eterno. Las condiciones siempre rotan. Entonces, nada puede ser eternamente malo y nada puede ser eternamente bueno. Ese eternamente no existe. Tú tienes que saber que todo sube, baja. Eso es el equilibrio de la vida. Pero si tú conoces eso, tú te sirves de eso para todo. ¿Cómo? Permaneciendo imperturbable frente a las situaciones. Vayan para arriba o para abajo. Eso lleva a la felicidad. Por eso nos dice Florence, no te inquietes por cosa alguna. En toda ocasión presenta a Dios tus peticiones y mediante la oración acompañada de la acción de gracias, él te escuchará. La humanidad libre y sin miedo pide en acción de gracias y su bienestar le es dado. Y aquí pues viene una reflexión interesante, ¿no? Cuando una persona no está entregando su vida, no está teniendo esta aspiración de hacer la voluntad divina, empieza a sufrir. Eso es real. Por eso viene el sufrimiento, por este jaloneo con la personalidad que desea cosas, etcétera. Y una forma en la que nosotros podemos afarnos de todo eso es como lo vieron en esta última diapositiva. Eleve sus oraciones, eleve sus decretos y sepa que va a ser respondido, pero no le ponga ninguna dirección. Sepa que usted debe orar agradeciendo que todo ya está en orden. Conforme usted vaya haciendo su oración, sus decretos, va a llegar un punto en donde usted deje de orar para usted, que usted ore por un montón de personas que usted no conoce, pero que requieren de todo eso. Cuando uno ora, cuando uno lo hace sin pedir nada para uno, la inteligencia infinita toma todo eso y lo distribuye. Por eso nos dicen que a quien primero tienes que amar es a Dios, porque si tú amas a Dios, Dios, la inteligencia infinita toma toda esa aspiración tuya y eso lo coloca donde debe ir y hace que se mueva de la manera correcta. Entonces ante cualquier situación no pierda la fe, eleve sus oraciones, sepa que está usted acompañado y siempre agradezca porque todo ya está resuelto. Entonces ustedes siempre nosotros hacemos nuestra oración, decimos gracias Padre y hazlo con el corazón. No tienes que orar ni decretar solo con tu cabeza ni mecánicamente. Ora y decreta con el corazón. Eso tiene que ver con verdaderamente sentir, con verdaderamente estar seguros de lo que estamos haciendo y entregarnos a Dios, entregarnos a la voluntad divina. Y en esta entrega saber que todo aquello que ocurra está bien. No hay nada malo porque todo aquello que ocurra será para nuestra evolución. Pues este es todo por la charla de hoy. Les mando un cordial saludo y la próxima semana estaremos finalizando todo este curso de Florence Scovel Sheen. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.